Mi abuela Carmen en las matanzas caseras iba a lo largo del pueblo y otras casas elaborando los diferentes productos derivados del cerdo y se le daba especialmente bien la cocina y eso con el paso de los años hizo que mis tíos en el año 99 llevaran a cabo este proyecto por lo bien que hacían las cosas mi abuela. Nos encontramos en una de las fincas aquí en Afón Sagrada, en lo alto de la montaña lucense y en la que estamos criando y produciendo estos cerdos de la máxima calidad y que luego aprovechamos en nuestra fatoria para hacer embutidos y jamones. Trabajamos de forma artesanal sin renunciar a la tecnología, seguimos haciendo el ahumado como se ha hecho toda la vida, vamos al bosque, cortamos la leña, la picamos, la traemos para nuestra instalación y todos los días hacemos el fuego. GADIS ha marcado un precedente en los últimos años a la hora de apostar por el producto local, transmitiéndonos confianza, seguridad, seriedad, rigor y sobre todo prestigio también. A diez años vista nos vemos creciendo y haciendo un producto del que nos sintamos orgullosos. GADIS. 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 GADIS.